El Puente de la Constitución deja a Madrid como uno de los lugares favoritos para los turistas. En el centro, la mayoría de turistas provenientes de otras provincias españolas no han dudado en visitar lugares emblemáticos como el Palacio Real, la Plaza Mayor o la Puerta del Sol, sin olvidarse de hacer algunas compras, entre las que se incluye un décimo para el sorteo de Navidad en Doña Manolita. Además de poder disfrutar patinando en la pista de hielo instalada en Plaza de España o del mercado de artesanía que cuenta con más de 150 puestos. Los visitantes han tenido que soportar el mal tiempo, aunque no les ha impedido hacer lo que tenían pensado. No pensábamos que fuera a llover, pero bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ya teníamos pensado venir, pues si llueve nos aguantamos. Haciendo un mal día, pero el agua no nos va a temer. El agua que no nos va a temer. No, 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 no. Nos vamos a pasar de maravilla. Nada, nada. Mañana la guarne con un chubasquero y para adelante. Muy bien, muy bien. Lo único que hoy, el día de lluvia, pues eso. Hoy tenemos planes de ir al retiro y como está el día así, igual lo posponemos y ya tenemos la excusa para venir otra vez. Otro municipio de la comunidad que normalmente recibe multitud de turistas es Aranjuez, aunque el tiempo de este año lo ha dificultado. Venimos de un pueblo de Cuenca, 100 kilómetros de aquí, y hemos pasado a ver el palacio y ahora a ver los jardines y cosas de estas y a comer por aquí. He venido a visitar Aranjuez porque tiene muchísima fama y deseaba verlo, entonces salí de Alcalá de Henares a Madrid y digo, me voy para Aranjuez a verlo. Hemos venido a Aranjuez y hemos ido primero a Toledo. Y hoy pues el paseo por los jardines este, delicioso, menos mal que ha dejado de llover. Allí en Aranjuez también se puede visitar un gran mercadillo navideño, donde turistas y locales se han acercado para disfrutar de sus productos en el Puente de la Inmaculada.